¡Venga, chicas! ¡Vamos, chicas! Empieza la emoción, no ve como el león Hoy sentirás, recordarás Que no hay limitación en tu imaginación Conviértela en realidad En mi bandera llevo el alma Amarrado por mi calma, mi calma eres tú Contigo me desecaré Ahora de mi terreno en esta lucha te regalé ¡Vamos, chicas! 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 ¿Cómo vas a vivir? Con miedo a compartir un corazón, una razón Soy oro racional, no voy a olvidar que por ti será tu amistad Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!